Piscoteándolo con los fierros Ahí está el payano No, no Pícale, pícale, pícale Agámbalo Agámbalo, qué inútos que son Pocó, ahí está el renalagrino En el carajo, viejo Ahí está el payano Lo toca bien con los fierros Lo picotea en las paletas Achando grandes, tratando de avanzar Los corcó, picoteando Los fierros en el centro También el amigo brilla En una forma sencilla Vende brazos y sombrero Es amigo y compañero Es atador del camino Y aquí lo trajo el destino Para poner ese empeño Y la verdad cumple un sueño Con sombrero Lago Marcillo Se va, se va el hombre Ahí está José Rodríguez Ahí está Para el jinete Borges El hombre de Brasil Ahí se anda mira Baja el tema ¡Solte! De Andrés Abadale Afuera es un palio de las primas Un arte de la Argentina En cada ciudad Luis Pesano El hombre de la República Legislativa de Brasil También venía el uno Se va, se va, se va Arrancó la reserva De Marca de las Pintas Ahí está el nacileros ¡Vamos y la coja! ¡Vamos y la coja! ¡Vamos y la tía está abriendo! 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 ¡Se va, se va! ¡Leverton Sousa! ¡Leverton Sousa! ¡Ahí va un rato! ¡Es que no había antes! ¡Ah! ¡Qué bruto el tostó! ¡Vamos y la tía está abriendo! 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 ¡Y la tía está abriendo! ¡No digo que es una gran premisa! La tía está abriendo de Uruguay También ¡Vamos y la tía está abriendo! ¡Y la tía está abriendo! ¡Evet! ¡Chino! 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 Barende la memoria y sólo ¡Vamos! ¡No queréisborrarlo! ¡Vuelta de valor al excelente argentino! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Sacame el primero y segundo, Tato! ¡Primero y segundo, sacame! ¡Sacame el primero y segundo, que va a ser el trofeo de la Municipalidad de La Paz! ¡Lesta, desta, desta, desta! ¡Mueve vista internacional! ¡Cela internacional! ¡Sacame el primero y segundo, solo! ¡Vos sabés que yo he mirado a Fabián, a viejo así! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Un floreo! ¡Pide Carlos! ¡Y yo les siembro mis trinos! Por el jinete argentino a quien quiero saludarlo, mi brazo quiero estrecharlo, quiero llegar con la tropa de estos versos que se agopa en el alma del trovero, porque es un gaucho campero, por eso lleva esa copa. ¡Vamos entonces a hacer entrega al segundo premio de la Rueda Internacional de la República del Uruguay! ¡Evarton Sousa! ¡Recibe de mano del intendente Romero! ¡Fuertes aplausos el trofeo! ¡Muchas gracias y también para los brasileños! ¡Aplausos! Una cómplame Germina, un jinete que camina, bienvenido a mi Argentina de allá en la patria de Artigas, que Dios Santo lo bendiga pedírselo yo aquí quería, por medio de mi poesía, pues pelea sin fatiga, si reviviera hoy Artigas, ¡qué contentos se pondrían! ¡Qué grande, paladón! ¡Fa levantar el gancho! ¡Se va! ¡Otra emoción de la segunda tata! ¡Vamos a el tercer y en abajo! ¡Pero que están brotos los pinos viejos! ...como olorido, porque así aparece el sinmigo que joder en el corazón, por eso le pido, le quemé el sualte el tiro. El zorrito andaba mal, pero ahora está bien su hermano, nuevamente por el llano, y hoy le canta el festival, con un saludo cordial de este joven fallador, un florero, flor y flor, que nace en mi canción, y ojalá zorro, varón. Muy bien es el tormento, al 1 el tomate para Leandro, con fortale, al 2 el 0 de 1 para Agustín, para Madri, al 3, 7, 7, 2 para Agustín y el 4 el chino para Gustavo Pereina, de Velázquez. Un poco chino ya se puso en la escuela. Un calente número 2, y salimos con todo señal. ¡Eso es lindo! ¡Le va tirando de apuñado el cuello! ¡Gracias! ¡Rapáncito Cáceres! ¡Gracias para el hecho Cáceres! ¡Un aplauso para los muchachos! ¡Echándole de apuñado! ¡Uno por otro! ¡Dipoñándole! ¡Adiós! 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 Mañana hay fiesta por roja Andará Pablo Chaborro Como siempre Por la lucha El paraje San Martínez Y Maruta A mí es que nada me importa Si la luz claro se planta Porque siempre fui agrandao Y me ha sobrado una garganta ¡Me tiré la pegaceta! ¡Me tiré la pegaceta! ¿Dónde están los falladores? ¿Dónde están los falladores? Los que tienen versos hechos Yo les salto por los hechos Desde los tiempos mejores Este río yo me tiré a flores Pero no voy a castigar El feliz sin querer ¡Por hoy! ¡Muchajos! 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 ¡Vamos! ¡Muchajos! ¡Muchajos! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Que te parió! ¡Que será algo fino! ¡Muchajos! 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 ¡Chámonos! ¡Chámonos! ¡Saque, saque, saque! ¡Ah, torrillo! ¡Chámonos! ¡Buenas las montañas! ...el uruguayo Everton Sousa, este chico que tiene doble nacionalidad, brasileño oriental. ¡Forte, fuerte el aplauso! Recibe el sobre de mano del amigo Cristino Ferreira por 500 pesos en efectivo, que va a pasar a cobrar por la oficina. Muchísimas gracias, Everton. Es verdad, el subcampeón, pero es campeón de jornadas de aquellas bravas topadas en esta y otra nación, partido su corazón por diferentes senderos, de que es mitad brasileros y otra mitad uruguayos, pero es hombre de a caballo, nadie lo niega, parcero. ¡Gracias, Everton. Vamos a la categoría clima limpia. Tercer premio, ¡Chinete Leonel Oviedo! ¡Trope de la provincia! Se lleva el sobre por 2 mil pesos en efectivo. Leonel Oviedo, ¿para qué trompillero montaste, Leonel? Para el trompillero Lennon de la provincia de Buenos Aires Fuerte el aplauso, entrega Margarita Muñoz Fuerte el aplauso, Leonardo Viejo y el trompillero Lennon de la provincia de Buenos Aires Que vengan los trompilleros también al escenario Canto al suelo bonaerense y a este bendito jinete Ya que me metí en un brete de ley que al momento piense Que a él lo recompense con una expresión genuina Va la copla cristalina, se lo dice el payador También salió ganador en el ruedo de las clintas Fuerte el aplauso para el trompillero Lennon también de la provincia de Buenos Aires Fuerte ese aplauso Vamos al segundo premio categoría clina limpia De la hermana república oriental del Uruguay Luis Descartes Que suena con su trompillero oriental A ver Uruguayo Fuerte el aplauso para el jinete oriental Luis Descartes Está descartado Carlitos Benuti de Crespo, el trompillero Fuerte el aplauso Se lleva el sobre por 3.000 pesos Que va a pasar a cobrar por el segundo día Muchísimas gracias Está el amigo Descartes Hombre que ha ganado inclinas de la paz por la Argentina Porque es bonito este arte Que entre todos se comparte En esta fiesta campera firme Como una clinera ha galopeado las cuchillas Y ganó con la trompilla de Benuti La madera Fuerte ese aplauso a los ganadores de la categoría clina Vamos a la categoría de bastos con el cimera El cuarto premio Se lo lleva el cordobés Luis Marquioni El reservado De la marca de Alfredo Pérez El oriental Fuerte el aplauso 2.000 pesos El efectivo del sobro Entonces por 2.000 pesos Para Luisito Marquioni El quines de cordobés Para el Alfredo Pérez Entrega la secretaria y Margarita Muñoz Que sacó el cuarto mi hermano En el basto y la encimera Que si se las vio muy fiera Se puso fea en el llano Pero el hombre es bien paisano Jamás se tranca en el lodo Él no busca un acomodo sobre los suelos rurales Es un terror de vaguales Quiero el aplauso de todos Luisito Marquioni Muchas gracias El tercer premio Montó Reservado de la marca de Pancho Kerner Un sobre por 4.000 pesos El jilete Juan Capincho Quiró Con el mojón de Pancho Kerner Sobre querido Pancho Kerner Y sobre Capincho Quiró J.A.P. ¿A quién le toca a los pasadores? Está el carpincho Quiró El hombre santafesino El que tranqueó los caminos Con su cielo de Dios Yo que levanto mi voz Yo sé de su trayectoria Se ha grabado en la memoria Se lo digo en la payada Y andando en la jineteada Ya se ha metido en la historia Más el aplauso para Panchito Kerner También llega a Pancho Caíno Pasen por la oficina No ganan los 4.000 pesos Grande Pancho Kerner Estamos entonces con el soberano lugar Siempre en la categoría Bastos con Encimera Se va para los pagos de Conquistadores Y para la tierra santafesina En el porte de 6.000 pesos Para el jinete Ramón Córdoba Y el tropillero J. González El pelo de oro con Ramoncito Córdoba Después del fronte de luz Ahí se echaron las jineteadas Los muchachos ¡Qué campeón este Ramoncito Córdoba! ¡A todo el campeón argentino de la categoría! ¡No! ¡Un aplauso! Para dos hombres camperos Rurales como los betes Para Córdoba el jinete Y González el tropillero Un verso Un verso de Jal de Quiero Como gesta Como de coro Además que lo atesoro Digo así muy francamente Que lo aplauda la gente Por el potro El pelo de oro Gracias Ramoncito Córdoba Gracias Juan González Vamos a El primer premio El ganador de la Ruela de bastos con encimera El jinete El Tony Arce Montó Si no me equivoco Para Don Valerio González ¿Puede ser Tony? ¡Fuerzo el aplauso! Por primera vez Por Don Valerio González El Tony Arce Se llevan ocho mil pesos De efectivo Para Valerio Montado Es auténtico campero Por eso sacó el primero Y el aplauso Se ha ganado Mi corazón Ha explotado Porque es un caso Bien serio Yo aquí le hallo Criterio Porque si sabe jugarse ¡Aplausos! Faltó a Ligarce Lo mismo para Valerio El hombre Que se le ponía ¡Ay, horrible! Está listo Gracias, Valerio Felicitaciones, Tony Muchísimas gracias Ese aplauso Para todos los trompineros Gracias, Tito Gracias, Numbra En el hombro de ellos Por los más veteranos Gracias a todos A los muchachos de Buenos Aires A Paulito Chamorro De Goya A todos Muchísimas gracias ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Que sigan Todoro y doctor! ¡Viva la patria! en los cuartitos rinconete dale que se acaba, se va, se va, se va ahí está el ritmo del cuartito de la banda el país ambo, medio, tirador con muelas sin marichas pero, si a más carichas las fuerzas no sirvenaz perdón, destino y tierra perdón me triste y quebrón en épopas de patá tunic y terrero y cantores y hoy que las tontas venida hasta la pasada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Contentos y felices de estar por segunda vez consecutiva con todos ustedes que vamos a aprovechar para agradecer! ¡Gracias! ¡Semiremos así, apelando con nuestro reno de Honduras! ¡Saputan, Zaputan! ¡Ay, ¡Alexa! ¡Es que cada besito nos aparece! ¡Es que lo hace! ¡Vamos! 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 Seguimos echándola va Que así estamos dejando mal sola gana de este chavajito que le pertenece a Monchito Amaro y ser el estilo de un director ahí para todos ustedes ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Hasta con el joven bien! ¡Ahora está la bici! ¡Gracias! 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 ¿Y cómo sacarle ese gargucho en la onda? En el próximo año hacemos una almija para que se compre una campeona de Dios de Dios. Hay una cantidad de gente, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí hay más grabas bailando, ahí esta noche. Necesito tanto en mi vida, mi vida es un desorden. Levanto a las 11 de la mañana, me acuesta a las 5. ¡Eso es el agua, eso es el agua! No se podría que lo diga tus palabras Se está escrito en mi mirada que te quiero Los que no habías dado vuelta todavía Levanto hasta que aunque yo me muero Levanto a una sonrisa de tus labios Se me lloró con el sol y desespero Y si para tu lado ¡Vamos a las 11 de la mañana! ¡Vamos a las 11 de la mañana! ¡Vamos a las 11 de la mañana! ¡Avenitated a las 12 de la mañana! ¡Gracias! Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Y ariero por la mañana y nutrabotas de tardes Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla Que la vida por el centro me pone la sacadilla A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla Mi barquito de ilusión rema contra la corriente Y con el hilo del alma busca el sol mi barrilete Mi barquito de ilusión rema contra la corriente Soy de una villa y disculpen, el diablo es cualquier lugar El indio de la comparsa cuando llega al carnaval Soy de una villa de santa, el diablo es cualquier lugar Mi padre nunca lo viejo pasó comprando botellas Y si la cosa no cambia yo he de seguir con su estrella Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas Como soñar nada cuesta yo largo al río mi anzuelo Tal vez una noche de esta puede enganchar el lucero Como soñar nada cuesta yo largo al río mi anzuelo Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna Que meterme en el bolsillo la moneda de la luna Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna Soy de una villa y disculpen, el diablo es cualquier lugar Y el indio de la comparsa cuando llega al carnaval Soy de una villa y disculpen, el diablo es cualquier lugar Aunque me duela el alma y se me quiebra el pecho Déjame que me vaya a olvidarme tus besos Déjame que me vaya a olvidarme tus besos A donde iré no importa, no intentes detenerme Total saber de sobra, que en vano fue quererte Total saber de sobra, que en vano fue quererte No creo en tus promesas, no me haga juramento Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón, guarda una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Aunque me duela el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana, crucificado y triste No quiero estar mañana, crucificado y triste Del hueco de tus manos, blanca como el azúcar Bebi los desengaños, robe las amarguras Bebi los desengaños, robe las amarguras Que chacarera, Roberto Ternán La miel que vos me diste, no estaba bien